Vale, pues voy a coger y voy a hablar un poco de los coches de la NASCAR, ¿vale? Esto tenemos coches desde 1981 hasta el 2018, tenemos cuatro tipos diferentes de coches de NASCAR. Los coches de NASCAR son coches bastante básicos, son coches limitados por revoluciones, son coches que no llevan grandes salardes tecnológicos, pero para que veáis hasta qué punto, digamos que son un poco burros estos coches que no son tan acabados como puede ser la Fórmula 1 o cosas parecidas. Ahora, fijaros en este último que es del 2018, es un coche ganador, es de lo último que hay, fijaros lo que son los detalles y el acabado. Todo esto son pegatinas, ¿de acuerdo? Pero fijaros simplemente lo que son los cierres del capó, ¿veis? Van con unos clips, o sea, que puede parecer, puede parecer no, pero fijaros simplemente en la parte de abajo. ¿Veis cómo va remachado? Lleva unos tornillos, o sea, esto es inexplicable en la Fórmula 1. También es que es por reglamento, ¿de acuerdo? Ellos tienen un reglamento bastante limitado para que todos los coches sean muy igualados y que realmente haya competición. Cualquier coche puede ganar cualquiera de las carreras, pero para que veáis hasta qué punto son estos coches toscos, por decirlo de alguna manera. Mirad. Las ventanillas van atornilladas, pero fijaros lo que son los aditamentos aerodinámicos, mirad. ¿Veis todo? Con tornillos. Fijaros aquí. Va con remaches. ¿Por qué lleva esos alerones en ese lado? Porque los coches normalmente corren en óvalos. Entonces, fijaros que ahí lleva los cristales para que aerodinámicamente ese lado sea mejor. Así que fijaros qué cosa más curiosa. Esos aditamentos solamente los llevan este lado y no los llevan el otro. Pero mirad cómo van colocados, van con remaches y tornillos. O sea, ¿qué os penséis? ¿Por qué son transparentes? Para que en la televisión no se vean y no canten tanto. Pero fijaros, ¿ves? Este lado no lo lleva. Solamente lo lleva a aquel lado. Y fijaros que son coches esos. Coches de competición. 600 caballos, 200 millas. Joder, es una pasada cómo van. Y lo mejor de todo es que aunque sean coches un poco toscos, el reglamento permite que sean tan sumamente igualados que al final es eso. Es que cada carrera la gana un piloto distinto. Así que, oye, una cosa nueva que salís también de los coches de NASCAR. ¡Gracias!